Con mucho amor y cariño, la fuerza musical del cono sur, te cantamos, cuantos amamos a Dios. Primero Dios nos amó, y luego nosotros le amamos a Dios. Con todo mi ser, yo te amo, yo te amo, mi Dios, porque eres el sustento que necesito para vivir. Porque eres el sustento que necesito para vivir. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré. Más unción quiere mi ser, Espíritu Santo lléname, en tu presencia me gozaré, con danzas te alabaré.